Demos inicio con las informaciones. María Fernanda Flores, quien fuera diputada del Partido Liberal Constitucionalista, denunció que el reciente retiro de su diputación fue ejecutado de manera ilegal porque se violentó la Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. Lo peor o la peor acusación hecha por María Aideozuna, representante legal del PLC, para quitarle la diputación, fue que Flores ejecutaba prácticas antidemocráticas en el PLC, como el hecho de convocar a una convención solo junta directiva y pasarle factura a 60 convencionales en dicha reunión. Sin embargo, la esposa de Alemán aseguró que agotará todas las vías jurídicas y administrativas que le permite la ley para tratar de recuperar su cargo. Flores evitó referirse al voto que fue recibido a favor de la eliminación de su diputación por parte de Miguel Rosales, presidente en disputa del PLC y diputado, además, quien era promovido por ella y su esposo, el expresidente Arnoldo Alemán, para que fuera reconocido como tal. El Consejo Supremo Electoral, en respaldo por la primera dama, fue casi nulo, pues los 14 diputados, tan solo dos junto a ella, votaron en contra de la decisión de quitarle la diputación. Mediante una carta, la juventud del PLC solicitó por el voto a favor de hacer rodar la cabeza de flores en la Asamblea Nacional, se le quite su representación como representante de ese partido político en la coalición nacional. Precisamente, uno de los llamados recientes de la coalición, a cambio de la permanencia del PLC en el grupo, era que sacaran a Alemán y a su esposa de cualquier estructura nacional. Arnoldo Alemán es vitalicio a como lo establecen los estatutos del partido, solamente que cambiarían los estatutos ya, o solamente que se cambiaran los estatutos ya no lo sería, dijo Flores, al ser cuestionada sobre el tema. Y desde el inicio del procedimiento, quiero decirles que para poder ser desaforada, se tiene que haber presentado una queja a la Secretaría de la Asamblea Nacional, a la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, y no lo hicieron. Simplemente, doña María Idé, junto con su aliado principal, el diputado Porras, le dio la oportunidad de leer y presentar su queja ante el plenario de la Asamblea Nacional, y no formalmente ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional. Esta primera Secretaría lo tendría que haber elevado a la Junta Directiva Nacional, y tuvo que haber sido discutido en Junta Directiva Nacional para formar una comisión especial, para que esta comisión especial pueda evaluar la queja antepuesta en la primera Secretaría de la Asamblea Nacional. No se hizo nada de eso. No se me permitió el derecho como lo manda nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, a ir ante una comisión especial y expresar mi posición ante las acusaciones falsas de una señora diputada, que el único problema que tiene es que está teniendo el rechazo total de las estructuras y de las bases del PLC, y el rechazo total de un pueblo de Nicaragua que hoy, más que nunca, quedó claramente expuesta a su alianza, a su pacto que tiene con el Frente Sandinista y la bancada del Frente Sandinista. El Partido Liberal Constitucionalista da a conocer a nuestros miembros, afiliados, directivos, autoridades y población en general lo siguiente. 1. Hemos solicitado al Comité Ejecutivo Nacional la separación inmediata y efectiva del diputado Miguel Rosales como representante del PLC ante la coalición nacional, en consecuencia a la acción tomada el día de ayer en la Asamblea Nacional al sumarse a los votos del Frente Sandinista para la destitución arbitraria, improcedente e ilegítima hacia la diputada del PLC, flaggeando la voluntad de miles de votantes de Managua que depositaron su voto y confianza en la diputada María Fernanda Flores. 2. Desconocemos a partir de hoy a los diputados que se sumaron a la votación del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. 3. Nuestras estructuras juveniles están firmes en mantener la institucionalidad del PLC. 4. Expresamos nuestro total rechazo a la destitución arbitraria e inconstitucional de la diputada María Fernanda Flores e instamos a los demás sectores de nuestra institución a pronunciarse a la brevedad ante...